¡A ver, un beso negro! ¡Ay! ¡Un beso negro! ¡Que viva la chepa, mi son! ¡You know! Es rica la cuca, ¿sí o no? ¡Fabrosa! ¡Es choc! ¡Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy me encuentro aquí en Caracas, Venezuela, en Plaza Venezuela, donde vamos a agarrar a la gente de este hermoso país, de esta hermosa ciudad y preguntarles qué significan estas palabras que he escuchado últimamente, ahora que en Ecuador han llegado muchos venezolanos como Nahuevoná, Nahuará, que es un tuqui también, porque creo que el tuqui es el equivalente al ñengoso. Y si alguna vez en su vida han probado una rica y suculenta cuca o totona, porque hasta donde sé, también son dulces de acá, pero vamos a ver su reacción. Así que pila, ¡vamos, mi ñayo! Bueno, aquí me encuentro con unas ciudadanas de Caracas. ¿Qué les suena la palabra ñaña? Es mierda, ¿no? ¿Cómo? Y a vos, ¿a qué te suena? Creo que lo mismo, a eso... ¿Qué ñoña? Algo así. ¿Qué asco? ¿Qué significa? Ñaña en Ecuador, que es donde vengo, significa pana. Amiga, hermana también puede ser. Ok. Qué linda, la pecosa, pecaminosa. ¿Qué significa Nahuara? Bueno, Nahuara es una expresión que se utiliza... Nahuara, tú si eres chismoso. ¡Ah, carajo! ¿Soy chismoso? ¿A qué te digo que no? Esa expresión de días como de asombro. ¿Y el Nahuevoná? Chantal es la que relojó. Chantal es la maestra, dice. ¿Y que vos no usas el Nahuevoná? Si lo uso, es como una expresión, como que Nahuevoná te sija basado. Nahuevoná no es una huevona, no es un huevote. Yo he escuchado que existen los tukis. ¿Qué es un tuki? Por ejemplo, él que está en cholas en Sabana Grande. Ah, ya, o sea, una persona que se viste un poco extraña, es tuki. En lugares no apropiados. Sí, que se viste como medio feíto en lugares no apropiados. O sea, yo, yo estoy feo, ven, mira. Pero él por lo menos que está en chola, en Sabana Grande, sí. ¿Qué es una chola? Las cholas son, no sé si le dicen chancletas. Ah, ya la chancleta. Ajá, eso. Los zapatos que se usan para estar en casa. Yo quiero saber si ustedes alguna vez en su vida se han comido una cuca. Una catalina. Una catalina. Sí, son ricas las cucas. Sí. Ajá, porque cuando me dan de probar cucas. Yo quiero una cuca blanca y una cuca negra. Tienes que comprarla. ¿Cuánto cuesta una cuca? Un dólar. Esas sí son ofertas. O sea, un dólar el par. No, el paquete que trae seis. Y un dólar acá en Bolívares, ¿cuánto sería? ¡Mucho dinero! Para redondearlo, 30. 27, 28, 29, dependiendo de cómo lo tengan. De cómo tengan la cuca. La tarifa. La tarifa de la cuca. No, la tarifa del dólar para comprar la cuca. ¿Y se han comido una totona? No. No comerían totona. Me encantaría. Es otro dulce bonito de acá. ¿De acá? ¿De acá? Claro, de acá, ¿poh? Todavía no lo conocemos. No conocemos esos dulces. Ajá. Todavía sueño con comerme esa totona. Ese dulce de acá. Rico y delicioso. Ya, cayó. Mándale un mensajito a la humanidad. Fui en el planeta. No encuentras el amor de mi vida, por favor. Ah, pero mucho gusto. Felipe Crespo. Los banques galán. ¿Qué le encontraste, viste? Ok. El amor fue de tu vida. ¡Saxo! ¿Cómo se llama? Yo, tachuel y tú. Yo, el huevo. Yo tengo un pequeño problema auditivo. No escucho bien por este idioma ni por este otro. ¿Cómo es que tú te llamas? Loco Crespo. ¿Te estás loco y crespo? Sí, loco y crespo. Bueno, Loco Crespo, un placer. Esa es, mi pana. El pollo de Tachuelas y el perro Rufo. Rufín. Sí. Oiga, oiga, mi. Imaginación. Yo quiero que me diga qué significa náhuara. Náhuara es que fuera guaro. Ah, ya, no sabes. No, yo soy oriental. ¿Sí te has comido unas buenas cucas? Sí, bastante, blancas y negras. Ay, qué rico. ¿Por dónde me consigo unas buenas cucas blancas y negras? ¡Chonco! Depende. ¿Y cuánto están costando? El paquetico te lo venden en un dólar. Precio razonable. ¿Y en qué esquinas encuentro a las cucinas? Mira, aquí en el boulevard de repente no sé. Pero yo creo que para allá venden. Allá en la esquina se la pasa una señora que vende las cucas negras bien baratas. Ah, ¿a cuánto más o menos? Te vende 10 cucas por un dólar. Ah, qué rico. Yo quiero, yo quiero ir. Me encantaría. ¿Y las cucas blancas también te gustan? Me encantan las cucas blancas. Claro. ¿Qué pasa de las curtidas las blancas? La señora que vende la cuca negra barata, la blanca la tiene también barata. ¿En serio? ¿Se pone blondor ahí en la cuca? No, hay veces que le echa arequipe. Es que es más dulce la cuca. Obvio, obvio. ¿Cómo es que te sigo yo a ti en las redes sociales? LocoCrespo, LocoCrespo. El LocoCrespo. Digan arroba payaso tachuela porque así le puso la huele. No, nada más arroba payaso tachuela. El del perro. ¡Cállese viejo loco! A ver mis ñaños, cuando escuchan la palabra ñaño, ¿qué creen que es? Amigo o pana. Yo en verdad lo sé porque mis papás son de Ecuador. ¡Ay, qué belleza! Tenemos a alguien de ascendencia ecuatoriana. ¿Tú eres de ascendencia qué? Venezolana. Venezolano. ¿Tú eres caraqueño? Sí. ¿O eres caraqueña? Caraqueño. ¿O caraqueñe? Porque ahora todo es inclusivo y no vas a marchar mañana. ¿A dónde? Porque estamos en el mes del orgullo. Ah, no, no, no. ¡Domenica! Yo quiero saber qué es náhuara. Náhuara se puede interpretar de varias maneras, pero es algo que decimos acá como no puede ser increíble. Una expresión de sorpresa. ¡Wow! Náhuara, mira, sale Spiderman, náhuara. ¿Y náhuébona? Náhuébona es una grosería, pero el mismo sentimiento. Y se puede usar para distintas cosas. Como que, náhuébona puede ser. O puede ser, náhuébona, el Spiderman sensual, así. ¿Y no es lo mismo que mamá huevo? No, me voy a... Es un insulto. Ah, chuta, perdón. Disculpe. Es que estoy aprendiendo, porque a mí me suena todo suave, pero a ustedes les suena duro. Oye, yo quiero saber, ¿qué tan ricas son las totonas? Bien, bien ricas. ¿Tú comido una totona? Sí, sí. ¿Cuántas totonas te has comido en tu vida? Ninguna totona. ¿Ninguna totona? Claro, porque si te has comido a totona, te toca marchar este fin de semana. Y cuca, cuca se ha comido. Normal. Es un dulce acá oriental, de donde es el payaso. Parece que él decía que allá huelan las cucas. Huelan y huelen. Rico. Pero la totona también es un postre acá. Sí. Yo he escuchado que es un postre. Por ahí lo vi en un tiktok incluso de acá. Pero no fuera de Caracas. Por ejemplo, allá Ecuador es rico la chepa, por ejemplo. Ella sabe que es chepa. ¿Tú sabes que es la chepa? Es más o menos lo mismo de lo que ha estado hablando. O sea, la chepa es un dulce. Un dulce rico, riquísimo. Es más, dile a todo el Ecuador que viva la chepa. Que viva la chepa. Que viva el porno. Un mensaje a la humanidad, mi bro. Paz y ya. Paz. Eso. Paz y amor. Paz y amor, carajo. No seas la paz. Mensajito a la humanidad. Ah, que te siguen en las redes. Eh, ves. Ya estamos en la foto. Aquí estamos con la banda y lo vas a cierre. Bueno, aquí me encuentro con unas amigas venezolanas. ¿Verdad? Porque son venezolanas. Caraqueñas. ¿Qué es lo que destaca de una caraqueña? A ver. Yo digo que la vestimenta. Y cómo camina. Y cómo habla también. Ay, sí. Habla bonito. Están bien bonitas vestidas. Hay personas que hablan así todo tierrúa. ¿Y qué es tierrúa? Así como, bueno, mana, ¿sabes qué? Ese es pata tierrúa. Ajá. Ese es tierrúa. ¿Cómo es posible que no me quiera? Ustedes dicen que están bien vestidas y son guapas. A ver, dé una vueltita para que vean lo linda que es. Oh. Qué belleza. Vamos a ver, ve. Qué bella, carajo, la caraqueña. Ustedes dicen que caminan bonito. Demuéstrame cómo camina la caraqueña. Y con ustedes, la caraqueña de la temporada. Está pasando por este. Esta linda pasarela, donde pisa, lo vuelve lindo y lo pone loroso. Qué linda caraqueña, preciosa. ¿Cuánto cobra? Ay, ya. Bueno, vamos a ver si yo puedo imitarla. A ver, vamos a ver. No mames, qué asco. No, igualito, igualito. Idéntico. Idéntico. O sea que yo puedo ser una linda caraqueña. Podría ser. Pero si yo me vuelvo caraqueña, ustedes son tan hermosas, también me vuelvo cachapera. Déjate de huevada. Yo he escuchado muchos venezolanos que han ido a Ecuador, ¿no? Que dicen ciertos términos que yo, la verdad, no los entiendo. ¿Qué es náhuara? Cuando te dicen una noticia y la tomas muy sorprendido. Es como que, náhuara, ¿en serio? ¿Cómo tú la tomas la noticia? Digamos que te preñé y te enteras que te preñé. Náhuara, usted sí es huevona. Sí, soy bien huevón, por eso te preñé. Sí, claro que sí. En tal caso que me comentaran a mí que preñaron a una amiga, le digo, náhuara, usted sí es a huevoneada que la preñaron, se dejó preñada. Sí, te dejaste preñar por mí, modelo hermosa. Pata, jalón. ¿Qué es náhuébona? Yo diría que es como un sinónimo para no decir la grosería, verga. Ah, ya, verga. Porque verga no es groseríaca. Claro, también. O sea, verga y una huevona es casi parecido, pero los venezolanos decimos una huevona, que verga. ¿No es un poco avisoso a tu madre? Que allá en Ecuador, si ustedes van y dicen verga, la miran mal. Que me está viendo, ¿qué pasó? Así le van a decir. ¿Alguna vez en su vida sí se han probado una rica cuquita? Claro, yo sí. ¿Es rica la cuca, sí o no? Sabrosa. Eso, chocala, eso, chocando como cachapera, tortillera. Tú eres amarillo. ¿No has comido una cuca? No, chale. Te estás perdiendo de lo bueno. No, no, en serio, no sé. La paledonia. Habla de la Catalina, ahí sí. O sea, esa sí te la come. La paledonia, Catalina, cuca. Tiene muchos nombres. Aquí es Catalina. No, es de todos. No. Claro que sí. Catalina. Aquí le decimos Catalina negra, Catalina blanca. Y si es Catalina la grande, es la cucona. ¿Y qué tal sabe la totona? No, esa sí no existe aquí. Que yo he visto no es una comida. No le puedo decir si es tío o si no porque no soy cachapera. No, aquí no existe eso. ¿Qué es una totona, entonces? La parte íntima de la mujer. ¿Y nunca has visto? No. Eso de hija más. O sea, nunca te has visto. Sí, pero no otra persona. Al menos que sea una mamá, ¿sabes? Una prima, pero de reto sí no. Bueno, es que yo he escuchado que la totona también es un dulce. No, ni merda. Acá es saladito, en cambio. Mariscoso puede ser, ¿no? ¡Puta, tíasco! ¿Qué son los tuquis? El malandroso, así todo botado de que lo que es menor, a esos son los tuquis. ¿Tú tú has vacilado con un tuquis? En rumba, lamentablemente. ¿Qué pinche vergüenza me das? ¿En serio? En rumba. Ahí está un tuquis, ahí está un tuquis. ¿Y por qué has vacilado con un tuquis? Es que no sé. En vez de vacilar conmigo. Lo que pasa es que nos invitan para ese tipo de eventos. ¡Puta! Ustedes son modelos, les contratan para los eventos tuquis. No. Los tuquis se caracterizan por la gorra de ladito, los lentes bien boletas, los pantalones así, chimichimis, así como el tiktoker que dice que... ¿Que están como cagados? Sí, pero todos apretaditos así. Ah, ya, apretaditos. Un mensaje a la humanidad, amiga Lina. De mi parte, sigan sus sueños. Porque hay muchas personas que se rinden a mitad del camino cuando pueden seguir cuidar más su ambiente. Ah, ya. Está bien, en el mismo ambiente hay que cuidar. Hay que ser aseado, pues no cochino. Exacto. Y aquí nos encontramos con... No te entendí ni verga. No se inglesa, ya sabe. Para todos esos mamahuevos que nos están viendo, aquí está el Snoop Dogg, caraqueño, ¿no? Espera, oh, mi son, no hay manera, ¿verdad? No hay manera. No, no, ni que nos hagan trampa. Cuidado con la trampa. Ni que nos hagan trampa, papi. Snoop, ¿dónde está la mota? La mota, en el cerebro, weón. ¿Qué? No puede estar más en ningún lado y yo no se guarda porque la mota se capaz de hacer mal cerebro, papi. No digas mamadas, Mary Jane. Oye, Snoop Dogg, quiero saber, ¿qué es un tuki por acá? Un tuki, un personaje así, como que es malandro, pero no lo es, pero está en una moda de malandreo, pero no es malandro al fin. Ah, no es malandro al fin. No, es malandro al fin, pero se quiere vestir malandro y weón, hazlo. ¿Y tú has estado en la moda tuki o no? No, porque en realidad soy muy original y soy yo, pues estás claro. Que soy Snoop, pero que soy yo, pues me gusta la cultura, el arte, la vaina, ya tú sabes. Muy sabido, marihuanera. Allá en mi país, porque yo soy de Ecuador, ¿qué pasa que allá en Ecuador ha llegado mucha gente, muchos compatriotas tuyos? Sí, ok. Yo les escucho palabras, pero no sé qué son, entonces quiero que tú me ayudes. Ok. ¿Qué es náhuara? Un náhuara es como algo muy abundante, un náhuara, o algo que te pueda asustar, náhuara, dependiendo lo que se manifieste significa algo. Náhuara, o sea, es como un adjetivo calificativo de algo que impresiona. O sea, que si tú tienes harta mugas, hartísimo, un montón de marihuana, dice náhuara. ¿Qué es eso? Náhuara, como aprendí, aprendí rápido, vale. Eso es que decían que nunca iba a servir para náhuara. ¿Qué es náhuébona? Náhuébona sería algo como percatarte de algo que te asombra, es el adjetivo calificativo de eso. O sea, como cuando estás con la marihuana, hasta la cabeza te asombra todo. Náhuébona. Ay, tú se me aprende muy rápido, ¿cómo lo hacen? ¿Será casualidad o fruto del diseño? ¿Qué no puedo entenderlo? ¿Alguna vez te has comido una cuca? Degustarla sí, pero comérmela pedazos no puedo, no soy caníbal. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero sí me la degusto. ¿Qué tan buenas son las cucas por aquí? Mira, de todos los colores, sabores, todo como las quieras, ¿me entiendes? Tamaño, forma, todo. La abundancia de todas las cucas están aquí. Ay, qué rico. Cucas en abundancia. Delicioso. ¿Cómo conquistas una cuca? Bueno, el que sabe hablar siempre se salva, ¿me entiendes? Dice que el billete mata galán, pero es mentira. El que sabe hablar siempre corona. O sea, la labia mata galán. No, el que sabe hablar y el que sabe comunicar corona. Es decir, hay que saber usar la lengua. A ver, ¿cómo la usa? A ver, ¿cómo usa la lengua con la cuca? Mérdida, manchazo. ¿Esto no está una vagina por ahí? Bueno, es burla, pero... Pero imagínese y haga así la... A ver, a ver, eso, lo más rápido, lo más rápido, vamos. ¿Has comido totona? Totona, bueno, es un sinónimo de cuca. Ah, ¿es sinónimo? Claro, es un sinónimo de cuca. Pero tener cuca puede ser algo que se come aquí. Es algo muy nativo de aquí, pues, ¿me entiendes? Que hacen como un dulce nativo de aquí que le dicen cuca. Y se presta para los chalequeos, para las bromas también. Epa, mande cuca, pero no. Te dan la galleta que es una cuca, pero no. La cuca son dos cosas, vagina y cuca. Ah, yo me refería a él al dulce. Ah, caramba. Yo me fui más lejos de cuca. Claro, tú te fuiste a dejar el saladito. Oye, si sabes que allá en Disney están haciendo una serie de latinos. Y a la más chiquita le pusieron el nombre Cuquita. Oye, salió coronada con el nombre. Sí, salió bien. Salió coronada con el nombre. O sea, cuando crezca, epa, cuca, llégate. Mándame esa cuca para acá. Cuando sea mayor va a ser Doña Cuca. Doña Cuca. Es que sabrosa, vale. Que se gusta bien con la vieja y Doña Cuca. Pero si llega a ensancharse, a hacerse grandota, puede ser una cucona. También. Oye, pero para, está súper creativo hoy, vale. ¿Qué fumaste, güey? No, güey, no hay creatividad, güey. Yo te digo, no es casualidad, fruto, un diseño. Lo que pasa es que mi cabeza, mi cabello es pura mota, pura moda. Es que ustedes consumen esa droga y por eso andan así. Porque, que viva la chepa, mi son, you know. Hasta que la mar se seque y si se seca nos bronceamos con la arena. Güey, güey. Para finalizar, ya que veo que tú eres un filósofo de la vida. Un mensaje a la humanidad para que todos sepan. El estrés, no. Bájenle dos al estrés. De pronto están caminando y chocan con el otro y después tienen que suceder en una pelea, no. Epa, bájenle dos, paz y amor le pana. Coño, créanlo. Pijanlo de corazón y fe, you know what I'm saying, you know me. Eso te lo dice Snoop Dogg. Se quedaron mis son queridos hasta que el amor se seque y con la arena. Eso es. Han encontrado a estas chicas muy lindas. Quiero saber sus nombres, a ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? Ana Coronado. ¿Y te han coronado? Normal, pequeño. ¿Y vos? Diosa Nali. Diosa. Nali. Anali, esa mesa diosa pues. Matas al hombro. Súper curiosas también viendo las tapas, las nalgas del sensual Spiderman, ¿no? ¿Le gustó cómo la menió? ¿Sí vieron cómo la menió o no? No. Bien, que se te hacía agua la boca. No, 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 ya estaba comiendo. Hay en Ecuador han llegado varios venezolanos, entonces ellos usan las jergas que son de ustedes, ¿no? Pero hay cosas que yo no entiendo, entonces quiero saber qué significa náhuara. Algo impresionante, como algo que dices apoteósico. ¿Y náhuébona? Es casi lo mismo, pero es como más vulgar. Ah, más vulgar. Más caraqueño. Es que es un tuki. Has tenido algo con algún tuki, ¿no? No, no creo. Bloqueante recuerdo. Amor en tiempos de tukis. ¿Cómo se llamaba tu tuki? Osmar Wynn. ¿Y tú eres la yubiribiksaida? No. Mienta. ¿Alguna vez has comido cuca? Bueno, si te refieres al dulce, sí, por supuesto. O sea, si eres cachapera también, ¿o no? Bueno, pero aquí siento que hay trampa de que te preguntan. Estás usando nuestras palabras en nuestra contra, ¿no me parece? Sí, se nota como así. Bueno, ¿has comido el dulce? Sí, sí. ¿Y ustedes, por ejemplo, han comido la cuca salada o no? ¿No hay la salada? ¿O sea, hay cuca salada? No, bueno, no sé. Las Catalinas son dulces, pues. Sinónimo, Catalina. Ah, Catalina. Es uno más lindo, Catalina. ¿Qué cuca es feo entonces? No, no. No, hay que más coloquial. Pero cuando le quieres decir lindo, sí, ¿con qué? ¿Querés una Catalina ya? ¿Ustedes han visto Los Simpsons, no? Sí. ¿Han visto un capítulo de Homero Simpson en el monoriel? ¿Sí han visto ese capítulo? No me acuerdo. ¿Cómo cree que no sepa ese capítulo? En ese capítulo, Homero Simpson, la mujer March, abre un baúl del monoriel y ahí está una zarigüeya llena con puros animalitos, así, una madre zarigüeya con sus crías. Y March se asusta y Homero se acerca y dice, a la grande le puse cuca. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Yo creo que sí me suena, sí me suena. ¿Sí lo viste? Cuando viste eso, ¿qué pensaste? No supo ni qué pensar. ¿Qué necesidad de esto que quisieron transmitir se perdió en la traducción? Claro, se perdió. Sí, no sé, no sé. ¿Ustedes por qué creen que Homero dijo que a la grande le puso cuca? ¿El color de qué color era? Una zarigüeya, o sea, como gris, cafecita. Por el color café, por eso le dijo así. ¿Por qué a las catalinas hay que dicen de color café? Amo su inocencia. ¿Y sí han probado alguna vez una totona? No. Le preguntas al grupo equivocado. Sí, definitivamente. ¿Nunca totona? No. ¿Totona también? Yo he escuchado que es un dulce. No. ¿Dulce para quien pregunte? Para nosotros, cero. ¿Y sí he escuchado que es un dulce? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí probarías totona, entonces? ¿Cómo se conquista una venezolana? Para ver si yo de pronto veo una venezolana linda, a lo mejor la quiero conquistar, ¿no? Creo que eso depende de cada una, pero en general siempre es importante responsabilidad afectiva, atención. Los detalles. Y los detalles. Ah, los detalles. ¿Y este quién te dio esto? Yo eso se la regalé a ella. Ay, qué lindo. Con razón han comido cuca por acá. Lo sospeché desde un principio. Es un regalo de amigas, pues. Un detalle. Si te tratan mal, no quiere decir que a los demás también. No, a mí me tratan súper bien. Y a mí me hacen cucharita, pues, el sensual. ¡Marica! ¿Cómo se podría conquistar a una chica como vos, por ejemplo? Yo creo que depende de la venezolana, por lo menos. A mí me gusta un chico atento, detallista. ¿Pero no intenso? Depende. Ah, ¿te gustan los intes? Para mí que eres tóxica, di la verdad. ¡Mi gran secreto! Sea un intenso bonito, no un intenso. Esos que te asfixian la vacía. ¿La cursilería te gusta? Sí, bastante. ¿Y tú crees que es bueno preguntarle a una chica que uno quiera conquistar, preguntarle cómo se la conquista o no? Porque, por ejemplo, yo no podría saber si te gustan los cursios o no, porque puede que a ti, a vos no te gustan los cursios. Por ejemplo, vea, a ella no le gusta. Depende de cómo el hombre le haga la pregunta a la chica. Porque puede ser que diga, no sé, si es muy intenso, fastidioso, y te dicen, ay, no, ¿qué te gusta? Yo quiero conquistarte. O sea, no. Tienen que ser de diferentes maneras de cómo el hombre aborde a la mujer. Para terminar, todas digan, que viva la chepa, vamos. Que viva la chepa. Yo estoy de confiando. ¿Qué es eso? Es un dulce, es un dulce. ¿Cómo se llama? Joanny. Joanny. Sí. ¿Y usted? No Angie. Ah, ella es Joanny y tú, No Angie. No, casi te o calla. Sí. La No Angie y la Joanny. ¿Soltera casada, divorciada o cómo es la hueva? Soltera. ¿Soltera era menos? Sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás al hombre? Yo te he pedido un deseo aquí, que estoy rodeada de chicos. Ya estás con un horita, ¿ves? ¿Viste? ¿Puedo meter el carpeto o no puedo meter el carpeto? Puede ser, a ver si calificas. Tronco de verga. Yo quiero preguntarles cosas rapiditas de qué significan las palabras venezolanas, porque en mi país han ido venezolanos y no entiendo. Por ejemplo, ¿qué es Nahuevona? ¿Te sorprende? Sí. ¿Puño Nahuevona? ¿Porque si te es eso? Algo así. ¿Y qué es un tuqui? Vería, es un boletícasito. ¿Tú andas con Ñengoso? Así se le dice a mi país, Ñengoso. ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo suena? ¿Túqui o Ñengoso? Ñengoso. ¿Ay? ¿Es que viene de Ñengofló? Ñengofló. Ñengoso. Es que viene de Ñengofló, Ñengoso. Este es adicta a la verga. ¿Alguna vez has comido cuca? No. Catalina. Una tortita. ¿Como Catalina la Grande? ¿Se escucha a Catalina la Grande? ¿A qué le decimos cuca o una Catalina? Algo como hecho con harina de trigo. ¿Y a qué más le dicen cuca? Con lo que tenemos nosotros en las piernas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me encanta! Yo quiero conocer esa cuca. ¡Toy arrecho, hijueputa! Y la totona. ¿Es lo mismo? Vos estás soltera. Sí. Vamos a lo mejor. Yo te voy a hacer una pregunta. Si la respondes bien, me das una cachetada, ¿ya? Pero si la respondes mal, me das un beso. ¿Qué me vas a preguntar? ¡Sexo! ¿Sí? ¿No? Así. Me encantaría y en la cuca. Digamos que fue un avión lleno de venezolano, pues. Y se traía en la frontera entre Ecuador y Colombia. ¿En qué país entierran a los sobrevivientes? A ver. Eh, Colombia. ¿Segura? Ay, me vas a... No. No, perdí. No te doy un beso. Perdí. Beso. Sexo. ¿Qué suerte tienen algunos? Un piquito, pues. No, no. Ya, que cachete, cachete. Ay, qué rico. A ver, en el otro. Ay, qué rico. ¿También quieres beso? ¿También quieres beso? A ver, un beso negro. Ay, un beso negro. Qué rico beso negro. Marica. ¿Quieres saber la respuesta? Sí. En ninguno. Ah, ok, perdón. No me... Yo lo que yo te quería era un beso. Ay, ya, pues entonces. Se hace la difícil, pero bien que estuvo con un tuqui. Bien que estuvo con un tuqui. Una vueltita, una vueltita. Eso. Qué lindo, me encanta, me encanta, hermosa. Pensajito para la humanidad, pues. Todo se porte muy bien. Sigo en el deporte. Y mucha humanidad. Luchen por sus sueños. Que así se puede. Eso. Y que viva la Chep. Y que viva. Viva la venezolana. La venezolana. Chepa. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Desde Artigas, acá en Caracas, Venezuela. Terminando en un barrio popular súper chévere. Donde juegan como que fueran las ligas mayores. Como que fueran la NBA, el básquetbol. Miren, esos jugadores inmensos, gigantes. Bueno, espero que les haya gustado este videíto. Que les haya gustado. Que les haya dado un beso a LeBron James. Y qué lindo, qué belleza. Díganme si ustedes alguna vez han comido una cuca, una totona. Y si sabían de significado de estas palabras. O qué otras palabras más hay acá. O qué otras locuras quieren quedar acá en Caracas, Venezuela. O en cualquier otra parte de este hermoso país. Díganmelo en la caja de comentarios. Ya saben. Dejame un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en Moama. Más que la gripe. Más que Artigas. Suscríbete. Si no tienes ganas de YouTube, hazme el favor de crearte un ahorita mismo y suscribirte. Se lo quiere. ¡Chao! Este tema, dedicado especialmente para los piratas.